... ¿Qué va o qué? ¿Qué va o qué mamá huevo? ¿Dónde están? Estoy ahí, estoy ahí, apenas doblando, ya doblo, estoy por donde le quedo con el gordo. ¿Dale dónde? No sabía que José vivía cerca de Uri Paraguay, ¿no? Sí, José vivía para allá, este cierre y va... ¿Ya cerró? Sí, ya cerró, yo he comprado la última cerveza. Cuando abriste el kiosco tuyo, lloví, porque fue hace un par de años. Sí, sí, sí. ¡Suerte, loco! Casi medio, dale, 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 dale.